Mari tiene un corderito, corderito, corderito Mari tiene un corderito, su lana blanca como la nieve Donde sea que Mari va, que Mari va, que Mari va Donde sea que Mari va, el cordero también irá La sigo a la escuela un día, la escuela un día, la escuela un día La sigo a la escuela un día, eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba, lo sacaba, lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba, él se mantenía cerca Música Esperó pacientemente, pacientemente, pacientemente Esperó pacientemente hasta que Mari apareció Cinco patitos fueron a nadar, por las colinas y más allá Uno traía, uno traía en un saco el almuerzo Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuatro patitos compraron al desayuno, comieron hasta no querer comer más Uno comió mucho pastel, deseó jamás haberlo puesto en su plato Deseó jamás haberlo puesto en su plato Tres patitos corriendo están, haciendo sonidos de cuac, cuac, cuac Uno de ellos cantó una canción, trató de que los otros cantaran con él Trató de que los otros cantaran con él Dos patitos saben tocar, por la colina tocan instrumentos Uno de ellos muy alto tocó, por lo bien que tocó una multitud llegó Por lo bien que tocó una multitud llegó Un patito solo se quedó, se le hizo tarde y a casa volvió Llamó a los otros con un cuac, cuac, cuac Y los otros no tardaron en llegar Y los otros no tardaron en llegar Cinco patitos nadando van Disfrutan pastos verdes y cielo azul Ven a su mamá y corren hacia ella Ese día tuvieron mucha diversión Ese día tuvieron mucha diversión Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van Girando van las ruedas del camión Girando van por toda la ciudad Los limpiaparabrisas hacen swish 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 Los limpiaparabrisas hacen swish 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 Por toda la ciudad El claxon del camión hace pip 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 El claxon del camión hace pip 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 Por toda la ciudad Las ventanas del camión se suben y bajan Suben y bajan Suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan Por toda la ciudad El asiento del camión hace squick, squick, squick Squick, squick, squick Squick, squick, squick El asiento del camión hace squick, squick, squick Por toda la ciudad El mono del camión se ríe, ríe, ríe Ríe, 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 ríe El mono del camión se ríe, ríe, ríe Por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad El ratón subió al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Jicoridicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sisi deja de esconderse Sisi deja de esconderse Sisi deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras Arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara Lavamos la cara Lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos la cara La fría y helada mañana Y la cara De esta forma nos ponemos la ropa En la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa En la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Gooding Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabias como un millón Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Marmero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Fue el fondo del mar, mar Fue el fondo del mar, mar Dippo, de bollondon, play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Dippo, de bollondon, play mi joyón Vivo, vivo, don't play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, don't play mi joyón No, 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 no Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Si no tienes hijas, dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Lleva los calientes y come de a montón Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Aquí estoy, 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 aquí estoy cayó. Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse, entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaban siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse, entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaban seis en la cama y el más pequeño dijo a moverse, entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaban cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse, entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse, entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse, entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse, entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba uno en la cama y el más pequeño dijo los huesos, huesos secos, los huesos, huesos secos. Los huesos secos los huesos, los huesos secos. Sacude esos huesos. El dedo conecta con el hueso del pie, el hueso del pie conecta con el tobillo, el hueso del tobillo conecta la pierna, sacude esos huesos. El hueso del muslo conecta con el hueso del muslo, el hueso del muslo conecta la cadera, sacude esos huesos. Los huesos secos los huesos secos. Los huesos secos los huesos secos, los huesos secos. Sacude esos huesos. El hueso de la cadera conecta la espalda, el hueso de la espalda conecta el cuello El hueso del cuello conecta la cabeza, sacude esos huesos El hueso del dedo conecta la mano, el hueso de la mano conecta el brazo El hueso del brazo conecta la hombra, sacude esos huesos Los huesos, huesos van a caminar, los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar, sacude esos huesos Humpty Dumpty Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez Insigüince araña por un tubo subió, después vino la lluvia y la lluvia se sentó en la pared, Humpty Dumpty muy fuerte cayó Y la arrastró, después salió el sol y secó toda la lluvia, Insigüince araña otra vez subió Insigüince araña por un tubo subió, después vino la lluvia y la arrastró, después salió el sol y secó toda la lluvia, Insigüince araña por un tubo subió, toda la lluvia, Insigüince araña otra vez subió Insigüince araña por un tubo subió, después salió el sol y secó toda la lluvia, insigüince araña por un tubo subió, Poli una muñeca enferma Tenía y rápido Ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Poli una muñeca enferma Tenía y rápido Ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré El viejo rey Coul era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Coul y sus tres violinistas El viejo rey Coul era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Coul y sus tres violinistas No hay nadie tan raro que se pueda comparar Lo que te puedo imaginar Gracias por ver el video.